¿Me creerías si te dijera que Warren Buffett paga menos impuestos que su secretaria? Parece increíble, pero es verdad. ¿Cómo puede un multimillonario pagar menos impuestos que una secretaria con ingresos medios? La respuesta está en los diferentes enfoques que las personas adoptan hacia los impuestos. Hay dos tipos de contribuyentes. Aquellos que aceptan los impuestos como una parte natural de la vida y pagan lo que el gobierno exige. Y aquellos que hacen todo lo posible para minimizar su carga fiscal. Llamemos a estos dos tipos, Pablo y Javier. Pablo gana 40.000 dólares al año y cuando el gobierno llama a su puerta a finales de año, no lo ve como un gran problema. Entrega 15.000 dólares en impuestos sobre la renta y sigue adelante con su vida. Claro, le encantaría quedarse con más dinero, pero ve el pago de impuestos como una parte normal de la vida. Javier, el evitador de impuestos Javier, por otro lado, es dueño de una empresa mediana y recibe un salario de la empresa tecnológica que creó desde cero. Con más de 50 empleados y un negocio que crece año tras año, Javier detesta los impuestos. Piensa cómo puede el gobierno que no participó en el éxito de mi negocio llevarse una parte tan grande de mi dinero. Además, Javier paga impuestos como persona física y como empresario. Se enfrenta al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre las ventas, al impuesto sobre consumos específicos, al impuesto sobre bienes inmuebles y al impuesto sobre las inversiones. Decidido a reducir su carga fiscal, Javier investiga cómo evitan pagar impuestos las grandes empresas. Se entera de que en 2018, Amazon no pagó impuestos sobre la renta a pesar de tener más de 200.000 millones de dólares en ingresos. Javier está decidido a utilizar estrategias similares para reducir sus facturas de impuestos corporativos y personales. Estas son las técnicas que descubrió. Método 1. Deduciendo gastos. La mayoría de las personas adineradas hacen fortuna a través de un negocio, lo que les da la oportunidad de deducir gastos y reducir sus ingresos imponibles. Por ejemplo, si diriges una agencia de marketing digital que gana 200.000 dólares al año sin gastos, la cantidad total estaría sujeta a impuestos. Sin embargo, si tienes 100.000 dólares en gastos comerciales legítimos, tus ganancias imponibles serían de sólo 100.000 dólares, lo que reduciría significativamente tus impuestos. Los gastos deducibles pueden incluir comidas de negocios, material de oficina, ordenadores portátiles nuevos, conexiones a Internet, beneficios para empleados, formación del personal, alquiler, arrendamientos y gastos de automóvil. Incluso un viaje a una conferencia para el desarrollo de habilidades puede deducirse. Este método es una de las razones por las que los empresarios a menudo parecen más ricos que los empleados. Método 2. Desviando ingresos. En 2017, el tipo del impuesto sobre la renta de las sociedades en Estados Unidos se redujo del 35% al 21%, pero muchas empresas siguen contabilizando sus ingresos en países con tipos impositivos aún más bajos. Por ejemplo, las Islas Caimán no tienen impuestos sobre la renta, impuestos de sociedades, impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, impuestos sobre donaciones, ni impuestos sobre las plusvalías, lo que las convierte en un paraíso fiscal. Al establecer un paraíso fiscal, una empresa puede ahorrar cantidades significativas en impuestos. Además, las sociedades offshore en las Islas Caimán no están obligadas a presentar informes financieros a ninguna autoridad gubernamental, lo que protege sus finanzas de las autoridades fiscales extranjeras. Método 3. Compensando ingresos con pérdidas. Iniciar un negocio conlleva riesgos y muchos pequeños negocios fracasan. Sin embargo, aquellos que tienen éxito pueden utilizar las pérdidas trasladables para reducir sus impuestos en futuros años rentables. Las pérdidas sufridas durante los primeros años no rentables de un negocio pueden utilizarse para compensar los futuros ingresos imponibles, reduciendo así la carga fiscal global. Método 4. Emitiendo opciones sobre acciones. Las empresas pueden reducir impuestos emitiendo opciones sobre acciones a los accionistas. Este método es beneficioso porque se contabiliza como un gasto, lo que reduce los beneficios imponibles sin que ello suponga una salida de efectivo. Además, incentiva a los accionistas a aumentar el valor de las acciones de la empresa, alineando sus intereses con el éxito del negocio. Método 5. Aprovechando las leyes tributarias geográficas. Tras hacer crecer su negocio en Silicon Valley, Javier está cansado del alto tipo impositivo estatal sobre la renta. Estados como Texas, Nevada y Florida no tienen impuesto estatal sobre la renta, lo que supone un ahorro considerable. Al trasladarse a uno de estos estados, Javier puede evitar el 13,3% de impuesto estatal sobre la renta que paga actualmente. Método 6. Invirtiendo en bienes inmuebles. Los ricos suelen invertir en bienes inmuebles para generar ingresos y reducir impuestos. Poseer activos amortizables permite obtener deducciones fiscales a través de la amortización. Entre los gastos deducibles más comunes se encuentran las reparaciones de la propiedad y los intereses de la hipoteca. Cuando una propiedad está totalmente amortizada, puede venderse y sustituirse por otra nueva, difiriendo los impuestos mediante mecanismos como el intercambio 1031. Método 7. Aplazando ingresos. Otra estrategia eficaz de evasión fiscal es aplazar los ingresos utilizando cuentas de jubilación como un IRA. Aportar a un IRA te permite aplazar el pago de impuestos sobre tus ingresos hasta la jubilación, cuando es probable que te encuentres en un tramo impositivo inferior. Esta estrategia es especialmente eficaz para las personas con altos ingresos, ya que reduce su carga fiscal durante sus años de mayores ingresos. Con estas técnicas de evasión fiscal en su caja de herramientas financieras, Javier confía en poder reducir o eliminar su factura de impuestos corporativos. Pero también necesita retirar algunos ingresos para vivir y quiere que estén mínimamente grabados. Al explorar las leyes fiscales geográficas, las inversiones inmobiliarias y el aplazamiento de ingresos, Javier puede reducir aún más su obligación tributaria personal. Así que, con todas estas estrategias en mente, solo te queda una pregunta por responder. ¿Qué tipo de contribuyente serás de ahora en adelante, un Pablo o un Javier?